El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Abriamos el último capítulo de Información Agropecuaria en esta mañana de jueves. Se viene un nuevo remate de Pantalla Uruguay. Vamos a hablar justamente con Daniel Dutra para conocer detalles de lo que será esta subasta en este momento tan particular, por cierto. Un nuevo remate tenemos mañana, justamente desde la Rural del Prado. Vamos a tener alrededor de 8.000 vacunas. Una muy buena oferta para nuestro grupo de Pantalla Uruguay para la época del año. Realmente una oferta de muy buenos ganados. Se ha dado el conjunto de colegas que integramos este consorcio. Nos han anunciado que hay muy buenos lotes de ganados de distintas partes del país. En lo que es el escritorio Dutra tenemos muy buenos lotes de novillos en el norte, en Salto. Tenemos terneros, angus colorados, terneros castrados, pampas. También tenemos muchos lotes de vacas de invernal en distintas zonas del país. En Tacuarembó, en Cerro Largo, en la zona de Rocha. La verdad que es una buena oferta en un momento donde el mercado de haciendas para el campo sigue siendo firme, demandado. Pese a que ha habido un ajuste en el precio de los ganados gordos, de cualquier manera, los ganados para el campo no se ha notado esa diferencia de valores. Pensamos que si viene una buena primavera va a haber una demanda agregada. Y en esta oportunidad creo que es un buen momento, quizás el peor momento para vender y quizás el mejor momento para comprar. Los ganados están en un estado corporal en alguna zona que no es el mejor, pero ya estamos en la saída del invierno y pueden hacer un muy buen compensatorio. Así que se puede hacer, aparte de un precio razonable de compra, también puede haber una ganancia de kilos muy rápidamente. Que eso indudablemente incide en hacer un buen negocio. Así que en definitiva, mañana, nuevo remate de pantalla Uruguay en la forma virtual como hasta ahora, ¿no? En la forma virtual lo hacemos de la Rural del Prado, con la certificación de Estudio 3000, con la financiación de Banco Itaú, que tiene distintas líneas para atender a los amigos que nos acompañan. La verdad que creemos que vamos a tener un alto porcentaje de colocación. Ya tenemos gente interesada por distintos lotes haciendo pre-oferta. Y bueno, se pauta que vamos a tener buenos valores y alto porcentaje de colocación. Como quien no quiere la cosa, el año ya le falta poco para terminar, ¿no? ¿Y cuál es el balance hasta ahora? La verdad que ha sido muy bueno, pese a las dificultades que ha traído el tema sanitario que complica a todo el Uruguay y al mundo. En el sector ganadero, yo diría que ha sido uno de los sectores menos complicados en ese aspecto. Las transacciones se han seguido haciendo, se han seguido faenando, se han seguido exportando. Y las actividades normales, con las restricciones lógicas que existen, se han seguido realizando. Los remates virtuales, la gente hoy con el informe del ganado y con la filmación de los mismos, ya está acostumbrado a realizar las compras. Así que, en ese sentido, no tuvimos que pasar drásticamente de un sistema a otro, sino que ya se venía implantando con el sistema de los remates virtuales. Y que, la verdad que el sector ganadero ha sido de los menos perjudicados en esta mala situación que está viviendo el Uruguay. Con una remisión superior a los 5 millones de litros de leche diarios prevista para la primavera, las plantas industriales de Conaprole operarán al tope para procesar este volumen. Conaprole ya definió que buena parte de la producción de leche en primavera ya está colocada en los mercados. La cooperativa ya tiene previsto que incrementará la elaboración de leche en polvo descremada y manteca. La siguiente es una presentación exclusiva de Escritorio Romualdo Rodríguez, Negocios Rurales. Desde las 18 horas en Iña, YouTube se realizará la charla sobre propuestas tecnológicas para pera, tratando temas como actualidad y perspectivas de mejoramiento genético del peral, verificación de sistemas de plantación estabilidad productiva, manejo de enfermedades y testimonio de productores. Desde las 18 y 30 horas, hoy, por el canal de YouTube de Iña, se llevará a cabo una charla sobre propuestas tecnológicas para la ganadería de carne ovina y bovina. Cerramos la información agropecuaria en esta mañana de jueves. Nos comprometemos a estar con ustedes en el informativo central de Televisión Nacional, también en horas del mediodía, y mañana bien tempranito, aquí en los estudios de Agroinforme en la Rural del Prado. Buena jornada para ustedes. Buena jornada para ustedes.